Hola Brisa, ¿cómo estás? Sé que me estás escribiendo desde Río Bamba. Muchísimas gracias por ese mensaje que me mandaste. De verdad que el premio que recibí es en honor a todos ustedes que toda la vida me han apoyado. De verdad, muchísimas gracias y bueno, espero que nos hable pronto.